Luis Echeverría Álvarez nació en la Ciudad de México el 17 de enero de 1922, aunque por el trabajo de su padre en el ejército vivía una parte de su infancia en Tamaulipas. Cuando a su padre, Rodolfo Echeverría Esparza, le dieron un puesto en la Tesorería Nacional, regresarían a la Ciudad de México. También fue hermano del actor Rodolfo Landas, aunque también se conoció como Rodolfo Lara, de nombre completo Francisco Luis Rodolfo Echeverría Álvarez. Tal vez de ahí nació su gusto culposo por la farandulilla mexicana. Hay demasiado que hablar acerca del expresidente, pero bueno, estudió Derecho en la Universidad Autónoma de México, ahí también fue maestro y en 1946 es cuando se afiliaría al Partido Revolucionario Institucional, donde ocuparía varios cargos, incluido el de subsecretario de Gobernación en 1958, cuyo titular de la secretaria en ese entonces era el mismísimo Belzebú, mejor conocido como Gustavo Díaz Ordaz. Obviamente, el acto más recordado como secretario de Gobernación fue cuando en 1968, después de que estallara el movimiento estudiantil, Echeverría intentó deslindar al entonces presidente Díaz Ordaz de su responsabilidad de ordenar al ejército reprimir los movimientos estudiantiles. Dijo que él había dado la orden de que el ejército interviniera, acto que solamente se le estaba permitido al presidente. Sin embargo, al aceptar plenamente la ilegalidad del acto y la represión, lo único que provocó fue que al siguiente año lo designaran como el candidato a la presidencia de la República. En las elecciones federales de México en 1970, solamente había dos candidatos relevantes, Luis Echeverría, quien representaba al Partido Revolucionario Institucional, con alianza junto al Partido Popular Socialista y el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana y Efraín González Morfín, siendo la oposición del Partido Acción Nacional. Dichas elecciones las ganaría Echeverría con una aplastante diferencia del 86% de los votos a favor por 14 en contra, con su lema arriba y adelante y con una política total de represión y censura al más mero estilo de la época. Luis Echeverría se enfrentó a una crisis económica mundial derivada de una escasez de petróleo que terminaría con el llamado milagro mexicano y que metió a México en una profunda crisis económica, con malos manejos y estrategias económicas. Adquirió una deuda que no se ha podido recuperar hasta la fecha, imprimió dinero sin valor, devaluó el peso en un 100%, cosa que no sucedía desde casi tres décadas antes, y casi triplicando la deuda externa pasando de 6 mil a más de 20 mil millones de dólares. Su sexenio también está marcado por la represión social, desde su responsabilidad del llamado al CONASO, la represión por fuerzas militares a un movimiento estudiantil en 1971, hasta su alta censura en los medios, controlando medios impresos de la época. Fue el principal impulsor de lo que se conoce como guerra sucia en la política y a pesar de que su partido gobernaba todas las entidades de la república, no dejaba de culpar a la oposición por la crisis económica y social que atravesaba el país, aunque hoy en día eso es lo común. Pero bueno, ¿qué podemos decir de avance que tuvo su gobierno? Pues varias cosas, principalmente el avance que tuvo la UNAM durante su mandato. Como un modo de compensación hacia la universidad por lo causado en el 68, el presupuesto a la universidad aumentó estratosféricamente, casi todo el gabinete que fue conformado por egresados de la UNAM y a los líderes del movimiento estudiantil se les otorgó cargos públicos de relevancia. También durante su administración se fundó el Infonavit, el Poviste, el Fonacot, la Procuraduría del Trabajo, la Profeco y mi favorito, el Conacyt. Bueno, no tanto, pero significa la única posibilidad que tuvimos muchos para realizar un estudio de posgrado en este país. También se recuerdan mucho las polémicas risibles de la época, principalmente la de la prohibición del rock, el llamado Abandarazo por el Festival de Abándaro, en el que por un esfuerzo por controlar a las manifestaciones juveniles y estudiantiles, decretó la prohibición de la grabación de música rock, así como su distribución, su radiodifusión, la venta e incluso los conciertos masivos del género. Esto duraría casi una década hasta que gradualmente, en la década de los ochentas y como parte de la lenta globalización, pues se fue olvidando. La extinta Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, en el 2004 consignó un expediente por genocidio contra el expresidente Luis Echeverría. Un año después se le iniciaría un proceso penal. Fue señalado como uno de los responsables tanto de la matanza del 68 como la del 71, el mencionado Alconazo. Fue un proceso legal largo en el que por medio de amparos logró evitar dos veces su aprehensión. Primero fue absuelto debido a que se consideró que los delitos ya habían prescrito, o sea que ya habían sido hace mucho tiempo. Posteriormente sí se le dictó un arresto domiciliario que luego se le sería retirado y sería absuelto de los cargos en el 2007 por considerar que no había pruebas para inculparlo por ninguna de las dos matanzas, a pesar de que en conferencia de prensa él mismo había declarado que era el responsable de la intervención del ejército en el 68. Luis Echeverría murió el 8 de julio del 2022, en su casa en la ciudad de Cuernavaca, en el estado de Morelos, después de varios años de problemas de salud y propios de su edad, 100 años, en un funeral presidencial atípico, con poca presencia política, muy hermético por parte de la familia y dejándonos como última referencia esa foto de su última aparición en público en enero del 2022, haciendo fila para recibir la segunda dosis de la vacuna contra el COVID-19.